¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieco con otra carrera más de este Fórmula 1 2013. Le ganamos el duelo a Riquiardo y ahora vamos a tener que elegir rival para enfrentarnos con él en las próximas tres carreras. Yo creo que voy a coger a Kimi Raikkonen, vamos a subir un poquito el nivel. Cogí primero a Riquiardo porque tampoco yo era novato y no sabía mucho, por lo tanto no me iba a coger ya a uno bueno. Y ahora pues vamos a subir ya un poquito el nivel, retamos a Raikkonen con Lotus Renault. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Circuito de Spa, uno de mis favoritos, me gusta bastante. Sobre todo esa famosísima curva que se hace a tope. O sea, está muy guapa esa curva. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Ponme el volante que tengo ya ganas. Venga, vamos allá. Ahí está mi Ferrari. Venga, dámelo que quiero manejarlo ya. Vamos a ver la clasificación, qué tal se me da. En qué puesto salimos. Venga, frena, frena, frena a tope. Venga, y aquí ya está la curvita, la curva famosa que se hace a tope. Ahí estamos bien hecha. Muy bien. Es una pasada esa curva. Venga, con el de Reis abierto, frenamos a tope. Cuidado que se me va. Vamos a ver si hacemos una buena clasificación para salir en los puestos de arriba. He estado ensayando un poquito el circuito. Para saber lo que me esperaba. A ver, a ver, a ver. Cuidado, 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 cuidado. Esta la ha hecho muy mal. Venga, vamos. Venga, todo esto a tope sin dejar de pisar el acelerador. Está muy chulo este circuito, a mí me gusta. Ahora frena, 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 frena. Venga, y aquí ya está la meta. A ver, a ver el tiempo. Termina tu... Ah, vale, vale. ¡Oh, señor pole! ¡Sí, señor! ¡Hostia, uno por un segundo, ¿no? Prácticamente, joder. ¡Hostia, madre mía! Primera pole de la temporada. ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Bueno, pues partimos desde la primera posición. Así que, mejor imposible. Vamos a ver si somos capaces de defender esa posición y acabamos ganando la carrera. A ver qué tal se nos da. Venga, nos metemos en el coche. Ponme el volante. Que hay muchas ganas de salir. Venga, salimos a pista. Estamos, estamos, estamos. Venga, quítame la pantallita. Venga, salimos. Y no sé en qué puesto habrá quedado. No me he fijado. Rayconen. No me acuerdo. No, vamos, que ni lo he visto. Primero yo. Rayconen cuarto. Y Alonso quinto. Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a ver qué tal se da... Spa. Ahí detrás teníamos a Hamilton. Segundo Vettel. Esto empieza ya. Vale, mantengo la primera posición. Bien. Oh, sí, señor. Muy bien. Muy buena salida. Vamos a ver la famosa curva. Espero que me salga bien. No me ha salido del todo bien. No ha estado muy allá. Venga, bien, bien, bien. Venga, lo importante es conservar esta primera plaza. Vale, siguen, siguen ahí detrás, eh. Hostia, no, no, tío, mierda. Joder. Buah, me pasa Vettel. Aquí en cuanto te sales un poco, aprovechan y te pegan el zarpazo. Uh, tercero Raikkonen, eh. Venga, vamos, que hay que pillar a... al alemán este. Venga, 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 venga. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Oh, oh, oh. Uh, madre mía. ¿Lo has visto, Vettel? ¿Me has visto? ¿Qué pasada? Vamos primero, se aguanta como sea. Ja, ja, ja. Oh, coño, que moho, coito. Vale, Raikkonen en tercero. Hostia, que buena pasada le he hecho a Vettel, eh. Joder. Venga, vamos aquí. A ver qué tal. Vale, bien, 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 bien. Esta sí la he hecho bien. Así no cometemos ningún fallo más. De salirnos de pista, porque nos puede condenar eso bastante. Venga, bien, bien, bien. Joder, qué tensión, macho. Venga, venga, venga. Me está saliendo bastante bien ahora. Ay, no, mierda, tío. Bueno, siguen... A una distancia considerable. Pero no, no me puedo permitir esas salidas, macho. Venga, aquí el freno a tope. Y aquí está la línea de meta ya. Vamos a empezar la tercera vuelta. Vale, DRS permitido ya. Uy, cuidado, cuidado. Madre mía. Madre mía. Va a haber que sufrir, eh. Uy, uy. Quería que se me iba. No sé, no sé cuánto tengo a Vettel. Espero que a más de un segundo para que no pueda poner el DRS. Venga, vamos, que vamos bien. Venga, vamos, que vamos bien. Venga, vamos, que vamos a ir. Venga, aquí frenamos a tope. Y a la izquierda. Aquí está la línea de meta. Venga, bien, 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 bien. Rosberg cuarto. Venga, vamos, que vamos. Venga, vamos. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Vamos. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Venga, vamos. Venga, voy bien, voy muy bien. A ver si sale la diferencia que llevo con Vettel. ¡Buah, chaval! Seis segundos y medio, algo la ha tenido que pasar. No, porque no es normal que le he sacado tres segundos más. En una vuelta, vaya. Ha sido raro, vaya. O sea, ahora ya puedo ir mucho más tranquilo. Vamos a hacer la última vuelta. Empieza la última vuelta. Así que, con tranquilidad. Siete segundos. ¡Buah, chaval! Me lo estoy puliendo a Vettel, ¿eh? ¿Quién lo diría que un Ferrari se iba a pulir de esa manera a un Red Bull, eh? Venga, un poquito de Kers. Frenamos. Ya con más calma. Es que va en aumento la ventaja que tengo, ¿eh? Cada vez es mayor. Venga, muy bien esta curva. Venga, muy bien esta curva. Venga, que estoy deseando que acabe. Vamos, que queda ya poquito. Venga, que está ya aquí línea de meta. Vamos a ganar, chicos y chicas. Esto está hecho. Victoria para mí. Sí, señor. Golpe de autoridad en la mesa. Kimi Raikkonen te he superado también. Sí, señor. Pues ahí está. Yo primero, Vettel segundo. Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Alonso sexto. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo está el mundial de pilotos? Ahí estamos. Nos hemos puesto segundos. Y tercero, Alonso. Vale, bien, 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 bien. Va muy bien la cosa. Ahí estamos. Sí, señor. Claro que sí. Venga, saluda, Vettel. Gracias, gracias. Dani, eco, vence. Es que no sale muy bien, tío. Bueno, pues vamos a ver un poquito el correo. El siguiente es el circuito de las Américas. Qué maravilla. Vale. Gran resultado en Spa. Vale, esas son las estadísticas de la carrera. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí. Así que, como siempre, like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. Adiós.